tamal de maicena para preparar este tamal de maicena voy a necesitar una lata de leche condensada dos huevos una taza de fécula de maíz y una taza de pita maíz voy también a agregar tres tazas de leche para estar licuando esta mezcla también agregaré una taza de natilla una pizca de sal una taza de azúcar y vamos a mezclar todo esto tapamos y voy a estar licuando y quiero mostrarles aquí como se acumula el exceso o sea el rebalse para eso tienen estas licuadoras de esta forma en la tapa para acumular el exceso cuando licuamos y no hagamos un desastre ahora voy a estar llevando esta mezcla al calor voy a agregar también las tres tazas de leche que me estaban haciendo falta y también agregaré clavos de olor voy a esperar que mi mezcla vaya tomando calor pero desde el momento que aplicó calor voy a mover y mover sin parar hasta que mi mezcla vaya tomando consistencia acá voy a agregar una barra de mantequilla y voy a esperar que ella vaya deshaciéndose siempre sin dejar de mover vamos a esperar que la mezcla tome consistencia vaya empezando a espesar y conforme pasa el tiempo voy a ir cambiando de el batidor de globo a una cuchara más fuerte para seguir moviendo ya que la mezcla se vuelve densa y cuesta un poco más revolverla y apago el calor y sigo mezclando para deshacer todos todos los grumos que tenga mi mezcla y quede muy muy lisa ahí pueden ver como ya la mezcla tiene una textura muy muy lisa acá tengo un pyrex o refractario que ya está engrasado con el papelito que tiene la mantequilla yo engrase mi pyrex entonces voy a ir agregando la mezcla llevándola a todas las esquinas y tratando de dejarla bien parejita para que nuestro tamal quede de muy muy buen entonces vamos a terminar esto y pasar al horno horno precalentado a 170 grados y estuvo un total de 45 minutos este es el resultado vamos a estar partiendo y mostrando cómo quedó este delicioso tamal no se pueden imaginar el olor y el sabor espectacular espero disfruten el vídeo que sea de su agrado que lo puedan preparar por acá también les voy a estar dejando un vídeo de cómo preparar leche condensada para todas estas preparaciones donde necesitamos este ingrediente y muchas veces no lo tenemos bendiciones